Aparentemente, esta curiosa ave tiene su comida bajo control. Lo que no sabe es que el ladrón puede venir de cualquier lado. Les presento al Cormorant de doble cresta. Un ave acuática que se alimenta de peces los cuales los atrapa nadando submarino. Los Cormorants no tienen tiempo para comer. Los peces pequeños se los tragan mientras están sumergidos, pero los grandes los tienen que sacar a la superficie. Si ya es difícil para ellos atraparlos, el verdadero problema es defenderlo de sus compañeros oportunistas. Después de un par de horas de buceo, este atrapa un pez gato enorme. Los demás lo saben, y no se demora el primero en sorprender desde atrás. Así que se hunde para buscar un mejor sitio. Mientras más se demore en comerlo, más chances tiene de perderlo. Y en un abrir y cerrar de ojos, tiene que tragárselo de una mientras lucha con otros dos Cormorants hambrientos. Yo diría que este es el mejor ejemplo de comida rápida en la naturaleza.